Estamos cansados de los acuerdos, de los arreglos parches, porque todo no pasa por el aspecto económico. Hay mucho dinero que se debe, pero también esta rueda de prensa y lo que estamos queriendo lograr es que al jugador de fútbol, que a los árbitros se los respete, pero no podemos permitir y no lo vamos a permitir Federación Ecuatoriana de Fútbol, el presidente Villasín y toda su dirigencia. No al atropello, no a la imposición, no a la falta de respeto de muchos dirigentes, no al abuso, no a las despedidas introspectivas de nuestros compañeros. Pero también hay dirigentes que ya están adelantados con los derechos de televisión que le corresponde a cada club. El año 2016 todavía no ha terminado y ya hay dirigentes que seguro han cobrado todo el año 2017. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Y los dirigentes se llenan la boca diciendo que el AFE va a terminar con el fútbol ecuatoriano. No, señores. Aquí hay cuatro equipos modelos, que es Independiente, que es MLE, que es Delfín, que es Católica, que hemos tenido el apoyo de ellos. Ayer estuvimos en la ciudad capital y de ahí el resto de los equipos no han cumplido con lo que hemos acordado. Hemos sido consecuentes con todas las actitudes que han tenido muchas personas en contra de los árbitros. Pero todo tiene un límite. Hoy día el fútbol ecuatoriano, con la mayor tristeza lo digo, pero con toda sinceridad y firmeza, el fútbol ecuatoriano no puede continuar como está. Y como se lo supe manifestar, con todo respeto, pero sí con la mayor firmeza, al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al ingeniero Carlos Villasís, las personas que están ahora al frente en la área administrativa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pueden ser muy profesionales en su materia, pero de fútbol no sé cuánto sepan. Alguna vez me llegaron a decir, cuando tenían una factura de los partidos dirigidos por los compañeros árbitros, a decirme que ellas no estaban seguras de que ese partido había sido dirigido por un árbitro. Por favor, hoy día conversaba con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque nosotros jamás nos negamos al diálogo. Y estaba recién enterándose de situaciones que no se han cumplido. Cuando nosotros hemos tenido varias reuniones con el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Álex de la Torre, con el personal nuevo contratado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y se han dado vuelta a tantos asuntos, a tantos convenios que hemos tenido y no se han cumplido. Hoy mencionan que lo van a cumplir en estos días. Le manifestaba, tenemos varios días para solucionar los problemas, pero el fin de semana la decisión es que no asistiremos a los estadios de fútbol hasta que no se solucionen los temas de fondo, no con medidas parche, no con promesas a no cumplirse. Gracias por ver el video.